El balance positivo de la visita al municipio de Mutispa, donde acompañamos al señor gobernador y a través de los recursos que están por la estampilla ProCultura, invertimos en una dotación importante en cada una de las áreas que tiene procesos de formación en el municipio de Mutispa, como son danzas, literatura, música y artes plásticas. Hicimos la primera entrega de dotación de los trajes para las escuelas de formación en danzas, logrando así el inicio de la entrega en cada uno de los municipios de esta dotación y siendo el primer municipio donde hacemos una dotación completa para los procesos de formación por más de 20 millones de pesos, recursos que vienen de la estampilla ProCultura. Desde que escuché a Velosa a mí me gusta la carranca, yo la canto, toco y bailo y no la cambio por nada, yo la llevo por la avena, yo la siento aquí en el alma, carranjero sigo siendo de sombrero barberuano. La verdad es una gran ayuda, necesitábamos muchos de estos vestuarios, ya que teníamos déficit de vestuarios y para las presentaciones era muy difícil poder hacerlas porque ya no teníamos vestuarios. Conformamos el grupo de danzas en promedio de 70 muchachos, la verdad bailamos de toda la música, pero más que todo hacemos énfasis en los mismos andinos. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!